Sigue la toma de la Catedral de Cali y en Pacífico Noticias estamos muy pendientes de una solución. Vamos a ese sitio con Natalia Binazco. Natalia, buenas tardes. Estamos a pocos días de la iniciación de la Semana Santa y el principal centro católico de los caleños continúa ocupado por los conductores del Mío. ¿Hay señales de una solución? Hola, Stephanie. Buenas tardes. Pues ya son ocho días los que cumplen los trabajadores del Mío aquí en la Catedral de Cali y la preocupación aumenta debido a que se acerca la Semana Mayor y hasta el momento no han logrado llegar a ningún acuerdo. Se acerca la Semana Mayor y de la misma manera se aleja la posibilidad de que los trabajadores del Mío desocupen la Catedral de Cali. Hoy, ocho días después, aún no se logra un acuerdo y según los directivos de Sintra Masivo, el gerente de Unimetro, Sebastián Nieto, ni siquiera se ha hecho presente en la mesa de negociación. En el día de ayer pensábamos que se iba a llegar en una definitiva y la verdad no hubo porque el señor Sebastián Nieto no apareció en dicha reunión. La verdad es que con tanto incumplimiento no sé por qué el presidente de Metro Cali no ha tomado la decisión de cancelar el contrato de concesión o la intervención de esta empresa, porque no solamente se están viendo afectados trabajadores, sino también la comunidad por el mal servicio. Los trabajadores aseguran que los representantes de la Iglesia Católica les han manifestado su preocupación debido a que las actividades que anualmente se realizan en esta catedral durante la Semana Santa podrían estar en riesgo. Porque pues todos ellos necesitan tener desocupada la Iglesia el día domingo, por lo que ya sabemos que viene la Semana Santa, el domingo es el domingo de ramo. Y pues nosotros también estamos con la intención de desocupar la Iglesia, pero hasta tanto nosotros no veamos una solución real del problema, nosotros no podemos desocupar la Iglesia, estamos en toda la voluntad de negociar. Como todos sabemos el domingo empieza la Semana Mayor, hoy ya estamos muy próximos al domingo de ramos, y pero el iglesia, el clero, la curia, todos necesitan sus espacios, ¿no? Y nosotros también necesitamos una pronta solución para irnos a laborar. Los ocupantes manifestaron que ya se encuentran agotados, pero se ven obligados a soportar, ya que han tenido que sobrevivir sin cuatro meses de salario. Claro, esto es agotador, esto es agotador, pero no vamos a bajar la guardia, seguimos en pie de lucha, seguiremos luchando, ya cumplimos cuatro meses y seguiremos batallando, no vamos a retroceder. El alcalde y el presidente de Metro Cali tienen que meterle mano a esto, porque como le digo, no se están viendo solamente afectados los trabajadores, sino la ciudadanía. Los trabajadores aseguraron que mañana será un día decisivo, en el que esperan sostener una última reunión que defina su situación. Bueno, y nosotros quisimos conocer la opinión de los feligreses acerca de esta situación, y contrario a lo que ha hecho la administración municipal, ellos se han solidarizado con los trabajadores, y aunque lamentaron que las actividades religiosas que normalmente se realizan en esta iglesia durante la Semana Mayor estén en riesgo, le manifestaron su apoyo a los ocupantes de la Catedral. Escuchemos lo que nos dijeron. Solidarizarme con estas personas es clamarle al Dios de la vida, que permita que las personas que tienen a cargo la responsabilidad de desembolsar los pagos justos de estas personas lo hagan, porque Dios habla de justicia, y Dios dice que el que trabaja tiene derecho a comer. Entonces, por eso también nosotros, en nuestras comunas, estamos orando fuertemente, y más pidiéndole a Dios en esta Semana Mayor que tenga misericordia de ellos, porque detrás de ellos hay cientos de familias. Si la empresa no les cancela, pues, tiene que utilizar algún medio. Qué lástima que sea una iglesia tan importante como esta, pero, pues, así presionan a los patronos a que les solucione su problema pronto. Yo soy católico, pero no. Me parece bien lo que están haciendo ellos. Pienso que no hay otra forma de presionar al Estado que esta de tomarse los sitios, digamos, de la ciudad. Nos da tristeza con esa gente porque, de verdad, nosotros como ciudadanos invertimos y pagamos de nuestros impuestos, nos sacan a toda hora para pagar todas estas nóminas y no entendemos por qué esta pobre gente llegaba tanto tiempo sin el pago. Ellos necesitan comer, tienen obligaciones, tienen deudas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Le preguntamos nosotros al señor alcalde y al Estado. Muchos católicos se molestan, pero tampoco nos podemos, nos sentamos en las camisas de ellos, por ejemplo, en el lugar de ellos, ¿qué están haciendo para comer? ¿Tienen niños estudiando, pagan arrendo de qué están viviendo? A nosotros nos sacan, de toda parte. Lo que pasa es que nosotros los colombianos no nos solidarizamos. Estefany, pues en la reunión que se adelantará mañana, los trabajadores decidirán si desocupan la catedral o persisten en su protesta durante la Semana Mayor. Esta es toda la información desde el centro de Cali. Siga usted en Estudio con más noticias bien contadas. Ojalá se llegue a una solución. Gracias, Natalia. Fuertes críticas le hicieron los caleños. Gracias.